y bueno familia estamos aquí en la mansión de kevin roldan que nos hizo una invitación para viajar y conocer su jet privado su jet privado vamos para popayán así que les voy a estar mostrando detallitos detallitos de su nueva adquisición vamos a estar hablando con su nueva artista la joya la nueva joya de king records estamos aquí yo quería mostrarles miren quería mostrar un poquitico de todos estos lujos que tiene que ver en realidad acá este bueno este es el pdc de genera ya me imagino si una belleza me encanta porque tú sabes son carros que siempre fueron muy exclusivos en el país que muy poquitas personas lo tenía entonces me gusta como coleccionar ya cuánto tiene cuántos carros tienen estos momentos que bueno aquí tengo ya perdió la cuenta y sabe que ahí no es y no es eco no es eso es una pasión estoy trayendo el el rollo es el wright desde las de las estrellitas arriba y estoy viendo también el la urs la bolivia ursana eh pendiente cuando nos vamos felipe para popayán rey para salir sí 6 de noviembre popayán soldado que hay rondas bueno familia ya estamos aquí en el aeropuerto josé maría córdoba de río negro vamos a embarcar en lo que es el jet privado y el privado de kevin roldán conociendo un poco de todo lo que ha logrado lo que ha alcanzado kevin roldán en cuanto a material gracias a su música es importante eso los sueños se cumplen bueno llegamos al aeropuerto que esta es la belleza la nueva belleza de kevin roldán vean su logo hay de king records me imagino que esta es la referencia del avión del jet muy bonito llantas nuevas está bien engañadito qué belleza kr por más logros así para nuestros artistas y cuando nos demoramos de aquí a popayán 50 minutos 50 minutos de frente con dimelo king familia de frente con dimelo king es exclusiva en el jet privado de kr no ya se volvió una necesidad para ustedes primero eso no lo del jet en los mismos viajes planeamos estrategias de que es lo que vamos a hacer con las cargas de los artistas de kevin roldán de los pasos a paso de team records yo creo que lo que hablábamos ahorita osea si me entiende si es algo que en verdad se presta para poder tener un tiempo de que no sea como de estrés sino también algo de calidad de tiempo y planear hacer estrategias y disfrutar de lo más importante ya ustedes demostraron como sellos que dan resultados estrategias muy poderosas que posicionan a ti la nueva joya ¿no? chari bueno ¿verdad? primero vamos a presentarla a ella eso eso ¿como te sientes tu? estar hoy en un jet privado con kr un sello discográfico que sentís en ti me gustaría saber que ¿que opinas tu de toda esta película? yo estoy super feliz porque creo que soy una de las pocas personas que se les ha dado se les ha dado una oportunidad con esto la verdad me siento super feliz yo no sé de que y a ellos por confiar en mi de esta ley me imagino que tenias varias osea tenias una baraja de oportunidades pero elegiste aquí un record si ¿porque lo elegiste? por la energía de elegir y porque con Kevin te siento como con mi hermanito en suerte de ayer pero no la verdad que la verdad que la conexión que hemos tenido se elegí y yo aparte en el estudio y y compartiendo planeando ha sido una conexión increíble y yo sé que va a dar buen resultado lo que más me gusta es su voz tiene una voz increíble que yo sé que va a ser que va a ser un diferencial brutal en el género tiene una actitud increíble y sobre todo que es una persona que lleva trabajando muchos años pero sabe que es algo que me encanta de ella su disciplina es una niña que todos los días a las 6 de la mañana está despierta vamos para el estudio hagamos esto que vamos a hacer que concepto en la noche haciendo música y ustedes ya saben apoyarla apoyarla porque necesitamos el apoyo de ustedes para seguir creando muchas figuras de verdad gracias a Kevin lo que están haciendo con el movimiento durísimo se escucha en la calle apoyando nuevos talentos grabando por ahí te vi con deco y muchos talentos más cuando yo grabo con con la sangre nueva siento que podemos como compartir ideas con el talento entonces estoy contento y vamos a seguir Kevin Records baby es un pedacito dime lo king dime lo king lo king lo king es un pedacito esperamente vamos a seguir con mucho contenido vean ustedes eso es una locura miles de motociclistas acompañándolo gracias 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 a toda mi gente tú sabes te salí ahora a saludar a toda esa gente vamos a salir vamos vamos a ver esta noche rompemos acá en Copa Jam contento porque la gira la empezamos aquí en Colombia así me tiene que ver de nuestro país infeliz hace mucho tiempo querían venir a toda la ciudad visitarnos había tenido la oportunidad pero muchos fans en Copa Jam muchos fans muchos fans donde quiera que vamos soldados siempre vamos a romper 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 listo ịt es igual ya no puedo y yo te quiero caballar como si fueras yoky bajarte de la kero montarte en la Mercedes y llevarte de shopping ¡Suscríbete al canal!